Pues nada, aquí seguimos en directo en El Mirador cuando han pasado ya las 12 del mediodía y una hora ideal para hablar de fotografía y también de solidaridad y lo vamos a hacer de la mano de Daniel Casares Román. Gracias por venir, buenos días y por mostrarnos tu trabajo, un trabajo muy intenso, un trabajo muy altruista, un trabajo que se hace desde el alma, como toda cosa relacionada con el arte. Y en tu caso que dejaste el periódico y te dedicaste al mundo de la fotografía humanitaria, por así decirlo. Bueno, en realidad, a ver, yo creo que la fotografía que yo realizo, más que humanitaria, es fotografía humanista. Humanista. Es decir, yo rindo homenaje al ser humano en toda su amplitud, desde un punto de vista documental y con un interés de carácter antropológico. Me gusta definirlo de esa manera más que humanista. O sea, tengo grandes amigos fotógrafos. Más que humanitario. Ay, perdona, eso, más que humanitario. Tengo grandes amigos fotógrafos profesionales que sí se dedican a la fotografía humanitaria, lo hacen genial, pero no siempre está vinculado mi trabajo al tema humanitario. Hay veces que el escenario donde trabajo sí puede ser más difícil, en países más en vías de desarrollo, pero otras veces ha sido Nueva York o ha sido Holanda. Claro, y el tema es sacar el alma de ese ser humano que fotografías y que lo veamos. Y como cualquier manifestación artística, lo interpretemos a nuestra manera también. Así es, así es. A ver, en realidad, mi pretensión nunca es artística. Es decir, hay fotógrafos que usan la fotografía como modo de expresión, para fotografiar, qué sé yo, sus sentimientos y su estado de ánimo y demás. Yo utilizo la fotografía para expresar los sentimientos y el estado de ánimo de la persona fotografiada. Entonces, eso conecta mucho más con el periodismo que con una inquietud artística. Después hay personas que, bueno, que sí, que ven en mi fotografía, no sé, una cierta creatividad y tal y igual, pero tiene más que ver con el espectador que con la persona que crea la obra en este caso. Bueno, ¿y qué diferencia existe? Tú que has tocado los dos palos, la fotografía del periodismo y esa fotografía que trabajas ahora. A ver, la fotografía de fotoperiodismo en plan de noticias y de diario es apasionante. A mí me encantó, aparte que para mí fue una escuela, porque fue justamente cuando estaba estudiando fotografía, aquí por los años 90, y es un reto, es un reto todos los días enfrentarte a siete situaciones diferentes, tanto técnicamente como a nivel narrativo. Pero sí es verdad que la prensa diaria tiene siempre esas prisas y esa inmediatez que no te deja madurar los temas, ni implicarte. Entonces, para mí la fotografía documental me permite eso, perderme en un país africano o sudamericano durante un mes sin tener esa prisa de tener que enviar el trabajo de manera urgente y, por supuesto, también permitiéndome desarrollar una mirada más de autor. Claro que sí, aunque no hay que olvidar que como buen fotógrafo que eres y también empezando en el mundo del periodismo, esa fotografía periodística se puede hacer de muchas maneras, pero si se hace bien también quiere captar ese momento y captar el alma de eso que estás fotografiando. Claro, claro, yo siempre digo, y muchas veces me repito en esto, pero es que es la verdad, este tipo de fotografía lo interesante es que es una mezcla un poco entre el objetivo y el subjetivo. El objetivo porque la realidad está ahí y tú tienes que fotografiarla tal cual, y el subjetivo, ¿por qué? Pues porque cada uno ve el tema que quiere fotografiar de una determinada manera, y como yo veo el Rocío, la Toromaquia o cualquier tradición de cualquier país, pues cada fotógrafo lo ve de una diferente manera. Y entonces yo creo que eso es lo rico de esta disciplina, es una mezcla un poco ahí entre los objetivos, la realidad periodística tal y cual, y después ese lado subjetivo que cada uno tiene a la hora de contar lo que está viendo. ¿Cuándo decides dar el salto a este tipo de fotografía que implica moverte de escenario, que implica viajar, que implica olvidarte un poco en el mundo en el que vives y dedicarte a otros mundos, a conocer otros países? Claro, yo siempre lo he tenido de manera latente, pero claro, yo descubrí, yo desde muy joven, yo empecé a estudiar fotografía, bueno, cuando terminamos la GB directamente íbamos a FP, a estudiar imagen y sonido, y ¿qué le ocurre? Claro, que desde muy joven, muy joven, estoy hablando con 14, 15 años, yo ya tenía referentes ahí, claro, me gustaban fotógrafos como Eric Bali, me encantaban fotógrafos como Davianne Harvey, entonces siempre he estado un poco latente, lo que pasa es que era muy joven, evidentemente. Entonces, claro, ¿cómo empecé yo? Pues trabajando para los periódicos locales, mientras estudiaba, y cuando ya por fin tenía más o menos una edad, bueno, 21 años, cuando ya tenía 21 años, y ya había hecho algunos trabajos documentales en la provincia, pues ya decidí un poco dar el salto y con 21 años me fui al Sahara, y luego a la vuelta me fui a Guinea, y bueno, ya a partir de ahí, claro, se abría una puerta que ya es difícil cerrarla, ¿no? Y a partir de ahí, consecutivamente, pues realizando trabajos, que todos tienen un mismo denominador común, que es el ser humano, y que claro, que como te digo, esa puerta ya queda abierta, creo que hasta que me muera, casi. ¿Y cambiarías de temática o te quieres dedicar siempre a ese lado humanista, a indagar ese interior del ser humano en distintos escenarios? Sí, mira, yo creo que es muy importante para todo autor o toda autora especializarse en algo, primero porque te define, te da una identidad también, y también es cierto que la especialización te lleva también a centrar toda tu energía, tu esfuerzo en un punto, en un camino, en una meta. Sí es verdad que como espectador sí me gustan otros géneros, y otros autores, Eni Lebovich, por ejemplo, me encanta, pero está claro que no es mi fotografía. Yo disfruto de mucha fotografía como espectador, pero como autor sí me gusta estar definido y ir en esa línea, en una línea que tenga que ver conmigo. En este caso, la fotografía documental me permite viajar, me permite descubrir el mundo y descubrirme a mí también, en ese mundo. Claro que sí, es una expresión artística muy completa la fotografía. Claro, es un enriquecimiento constante. La gente cree que es disparar la máquina de fotos y hay que captar, hay que indagar, hay que ver. Claro, hay que comprometerse, hay que asumir también ese lado malo, porque también es un sacrificio. La gente me hace mucha gracia cuando la gente se entera que me voy a Guinea Ecuatorial y te dicen, oye, pues pásatelo bien, pásamelo bien, me lo paso bien cuando estoy de vacaciones. Pero cuando uno va a trabajar y asumir un compromiso, pues la verdad es que hay veces que te lo pasas bien, evidentemente. Hay días muy buenos, pero también hay muchos días en los que comes mal, duermes mal, qué sé yo, estás toda la noche en un bus de estos del año 70 por una carretera sin asfaltar. Y hay muchas veces situaciones en las que dices, bueno, ¿qué es lo que hago yo aquí? O sea, con lo tranquilo que yo estaría en Cádiz, haciendo fotografía comercial y listo. Pero bueno, de repente, dobla la esquina, ves la foto y dices, mira, ya sé lo que yo... Ya sé para qué estoy aquí. Claro, para hacer esto. Entonces, bueno, hay una parte buena que sí que merece la pena, pero claro, merece la pena porque hay una pena. Hay una pena que uno también paga a gusto y lo asume. Y en este sentido, me estoy comprometido con la fotografía para el bien y para el mal. Al cien por cien. Bueno, y queremos ver tu trabajo y ahora sí que te voy a comprometer yo, ¿eh? A ver, para eso venimos, para eso venimos. Porque tienes un proyecto fotográfico que estás paseando por diversos países que se llama Color Humano, una exposición de fotografía, pero todavía, Daniel, no la has traído a nuestro país ni a nuestra tierra. A ver, sí que es verdad. Mira, bueno, imparto cursos también en la escuela de Manuel Ezebe, que está aquí en Cádiz, donde si hay alguna foto expuesta en la pared, o sea, que algo hay, algo hay. Se puede ver tu obra. Algo se puede ver, algo se puede ver. No, pero mira, te cuento. A ver, a mí me encantaría exponer aquí. Y, por supuesto, no lo descarto, no, es que me encantaría y tarde o temprano lo haré. Pero también es verdad que responde más a un deseo más emocional que profesional. Me encantaría porque van a venir mis amigos, mis familias y demás. Pero la verdad es que, a ver, mi mapa es un poco el mapa del mundo. Entonces, dentro del mapa del mundo, pues, hay puntos interesantes fotográficamente hablando. Claro, Cádiz es un referente a nivel mundial en muchos aspectos, pero no fotográficamente. Fotográficamente, pues, está Perpiñán, está Arlés, está Nueva York. Hay puntos ahí donde yo siempre tengo muchísimo interés en hacer mi obra, en exponer mi obra en esos puntos concretos, porque son los que realmente tienen una trascendencia del punto de vista fotográfico y profesional. Y ahí es donde yo centro todo mi interés y toda mi energía ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que en Cádiz me encantaría y tarde o temprano lo tengo que hacer, evidentemente. Pero no tengo prisa, no es una cosa que tenga prisa. Tengo interés, pero no tengo prisa. Claro, porque es algo más íntimo, ¿verdad? Algo más de emociones, como bien dices. Claro, porque aparte, bueno, estás rodeado de cuando uno expone, qué sé yo, en Canadá o expone en Noruega o expone en Holanda. Te sientes como huerfanito, ¿verdad? Claro, claro. Es muy interesante también ver personas que hablan otro idioma, ver cómo hablan de tu foto, que tú no tienes ni idea de lo que están diciendo. Y que no es tu familia ni tus amigos, claro. Claro, claro. Pero bueno, eso está interesante, ¿no? Ver cómo la gente... Cómo reacciona. Claro, ahí está. Pero es verdad que, hombre, exponer en tu ciudad y en tu tierra tiene que ser muy grande. Eso tarde o temprano lo tengo que hacer. Eso está ahí pendiente, está ahí pendiente. Daniel, ¿es difícil hacerse un hueco en el mundo de la fotografía como en cualquier ámbito artístico? A ver, es difícil, evidentemente, pero yo creo que la clave está un poco en, sinceramente, en la formación y, por supuesto, en el compromiso. Si te comprometes, es como tocar la guitarra o como hacer cualquier otra cosa, ¿no? Me acuerdo al maestro Rodrigo, que al bajar de un escenario hubo un admirador que le dijo, maestro, me encantaría tocar la guitarra como usted, ¿no? Y él dijo, ese fue justo el precio que pagué. La verdad es que eso, o sea, en el momento en el que te comprometes, te comprometes, como te dije antes, para bien y para mal, en cualquier disciplina, lo puedes conseguir. Y asumiendo todos los riesgos, como también se asumen las victorias. Claro, claro, claro. Entonces hay mucha gente que le gusta la fotografía o le gusta la guitarra o le gusta... Pero solo para disfrutar, ¿no? Para sufrirla, no. Bueno, pues si no te gusta para sufrirla es que no vas a llegar, creo, nunca, a un nivel de excelencia. ¿Por qué? Porque significa comprometerte y sacrificarte. Bueno, y que para conocer algo y para vivirlo hay que conocer las dos caras. Evidentemente. O las tres o las cuatro, ¿eh? Claro. Que muchas veces las cosas tienen muchas caras y hay que conocerlas. De todas formas, yo animo a todo el mundo que le guste la fotografía y que quiera dar el paso profesional que lo haga. Porque es una profesión, bueno, de las más maravillosas del mundo. O sea, a mí me encanta la fotografía. Lo que sí que es verdad es que, bueno, cualquier profesional, me pasa a mí, le pasa a todos los que conozco, pues es muy difícil vivir solo de la fotografía que te gusta. Solo de la fotografía que te gusta. Es decir, vamos a tener que hacer muchos trabajos comerciales que fotográficamente no nos interesa, pero evidentemente sirve para pagar las facturas, ¿no? Entonces, como profesional yo asumo todo tipo de encargos, todo tipo de encargos, ¿vale? Pero sí que es verdad que después uno también tiene su faceta de autor, que es la que conecta con Color Humano y es la que me gusta también, bueno, proyectar y es la que la gente conoce de mí. Pero también hay muchos trabajos que no expongo y que, bueno, que tienen que ver con las cosas de publicidad, cartelería. No, y al final esta obra, Color Humano, que es el resumen de lo que tú quieres mostrar en tu fotografía, no vas buscando ahí ni al ganar dinero ni nada de eso. No, en absoluto. Ahí lo que vas buscando es mostrar lo que tú quieres hacer y sacar. Claro, quién soy yo realmente, quién soy yo realmente. Y, por supuesto, solazarme y enriquecerme, nada que ver con el dinero. O sea, realmente es una fotografía que conecta conmigo y es la que, es que, a ver, la fotografía que realmente es tuya es esa que tú haces desde una inquietud creativa y no por un encargo. En el momento en el que alguien te hace un encargo, pues imagino que tú lo tendrás que hacer lo mejor que lo puedas hacer, evidentemente, que tu cliente quede contento y poco más. Pero una fotografía o una canción o un... O un cuadro, o un libro. Claro, cualquier cosa que tú hagas. Mira que hoy se comercializa todo, pero es cierto. Claro, pero que si tú lo haces porque realmente te sale de dentro, porque es una inquietud, es una inquietud que si no lo haces no puedes dormir y nada tiene que ver con el dinero, ese trabajo sí que es tuyo, de verdad. Ese trabajo sí que es tuyo. Y es el que más me interesa de todo el mundo. Yo siempre digo que en fotografía lo que me interesa siempre son los trabajos personales de los fotógrafos profesionales. Claro. Si hay un fotógrafo profesional que me quiera enseñar la boda que hizo el mes pasado, a mí no me interesa en absoluto. O lo bien que lo hizo, lo bien que... No me interesa. Lo que me interesa es cuando tú tienes tu tiempo libre y tú coges la cámara por gusto, esas son las fotos que a mí me interesa ver. Claro. Y entre fotógrafos, siempre quedamos con un café para ver ese tipo de trabajo. Nunca quedamos para ver los trabajos profesionales, ni los... no, no, para nada. Ni lo bien que da uno, ni lo bien que le va a la otra. Ni lo bien que se vende, ni lo mal que está el mercado. Es el arte lo que mostráis. Claro, claro. Os lleváis bien en el mundo de la fotografía, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Os admiráis. Por supuestísimo, por supuestísimo. Eso es fundamental también para crear y crecer, ¿eh? Admirarse, admirar a otros grandes. Y sobre todo compartir, compartir. Es que la fotografía está hecha para compartir. Es que es así de claro. Y además, los grandes amigos que tengo en el mundo de la fotografía son personas muy críticas con mi trabajo. Gente que te dice la verdad y te pone un espejo delante, ¿no? Y cuando algo está bien hecho, está bien hecho. Cuando no, no. Y cuando he estado a medio gas, se nota y te lo dicen, ¿no? Entonces, eso es un enriquecimiento brutal porque sales de ese café más grande, ¿no? Sinceramente, ¿no? A mí me gusta mucho rodearme de personas que sean mucho más grandes que yo. Siempre, siempre, siempre. Porque cuando yo estoy en una reunión y veo que en esa escena, este ha estado premiado en la World Prefoto y el otro ha sido finalista en no sé dónde y el otro resulta que ha publicado en el país y en el TAI. O sea, ahí es donde yo estoy súper contento y feliz. ¿Por qué? Porque sé que es que estoy cogiendo apuntes mentales constantemente, ¿no? Claro. Y sé que ese día, cuando me apueste, he crecido como fotógrafo seguro. Claro. Entonces, me gusta estar rodeado de personas que admiro, eso está clarísimo. Mucho más de personas que me admiren. Bueno, eso alimentas tu ego, pero eso no sirve para nada, evidentemente. Puedes crear un club de fans, pero eso no sirve para nada, para nada, ¿no? Entonces, siempre me gusta eso. Fotógrafos y profesionales que... O amantes de la fotografía, amantes de la fotografía. No tienen por qué ser profesionales, claro. No, 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 en absoluto. Amantes de la fotografía, pero que tengamos una mirada crítica y que nos guste compartir lo que hacemos. Pero sobre todo, compartir los trabajos que uno hace por gusto. Claro que sí. Por inquietud, no porque alguien te lo haya encargado. Claro que sí. Bueno, en este sentido, viajar por todo el mundo te ha dado una visión de lo que ocurre en el mundo, del ser humano en sí. ¿Con qué país te quedarías? ¿Con cuál tienes un recuerdo así como más especial que te haya marcado? No sabría decirte, no sabría decirte y aparte me pones en un compromiso porque como esto lo van a ver por internet, me van a ver muchas partes del mundo. No sé, mira, a ver, con el permiso de Brasil, con el permiso de Chile, de Argentina, donde tengo grandes amigos, yo creo que me quedo con México, por decirte. Yo creo que México sería el país donde yo me quedaría a vivir. Sí. Hay muchos más, hay muchos más. Argentina también, Chile yo me quedaría a vivir, Brasil igualmente, hay muchos países, muchos países. Perú, Perú me ha dado lo más grande. O sea, Perú me ha dado, bueno, no sé, muchas cosas. No sabría decirte, está claro que no sabría decirte. Es un compromiso, así que... Pero sí que es verdad que, a ver, a mí cuando me gusta un país, me gusta sobre todo por las personas que hay allí. O sea, no porque me parezcan más interesantes las tradiciones, porque todos los países tienen tradiciones interesantes, desde el punto de vista antropológico. Paisajes, todos los países tienen sus rincones. Pero cómo te tratan, cómo te tratan, eso para mí es fundamental. Y es donde ya te conquista el corazón. Y Sudamérica, Latinoamérica en sí, Latinoamérica, yo lo considero casi como mi segunda casa. Yo conecto mucho más por el carácter, por la idiosincrasia, por la forma de entender la vida. O sea, yo, por ejemplo, tirarme un mes en la India, bien, estoy perfecto, está todo bien, pero hay un momento en que ya no puedo más. En cambio, yo me he tirado diez meses en Sudamérica y me he podido haber tirado diez años. ¿Por qué? Porque esa forma de entender la vida, que tiene mucho que ver con Andalucía, tiene muchísimo con el carácter andaluz, con el carácter sureño, pues ahí he estado, bueno, en mi casa. He estado en mi casa. ¿Te quedarías a vivir sin ningún tipo de problema? Sí, 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 seguro, segurísimo. Sí, sí, sí. O sea, que ni me imagino las fotografías tan interesantes que has podido hacer allí. Claro, a ver, cuando te sientes bien y cuando la gente te trata de esa manera, el resultado es evidentemente mucho mejor. Date cuenta que mi fotografía, mira, mi fotografía se basa, a ver, en la humildad, por supuestísimo, y en el agradecimiento, porque si el día que yo saque el libro Color Humano tengo que poner agradecimiento, tengo que sacar cuatro libros más, porque cuánta gente me ha llevado hasta a alguien que me ha abierto la puerta, que me ha presentado a otro y que al final me ha dicho, sí, puedes hacer la foto. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, que como mi fotografía, mi fotografía tiene que ver con las personas, pues siempre depende del otro. Claro. O sea, uno no se trae buenas fotos porque uno es bueno. No, 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 no. O porque haga fotografía a todo el mundo por la calle, porque mucha gente piensa que sí, que estás ahí lanzando fotos. No, tienes que contar con... Claro. Algunas veces se hacen en la calle, pero otras veces tienes que contar. Claro. Rara vez mi fotografía es el producto de un encuentro breve. Lo normal es que me haya quedado a vivir con esa gente. Tengo una historia detrás. Claro. Entonces me he quedado una semana entera con esa familia de Bolivia, comiendo con ellos, durmiendo con ellos, conviviendo con ellos. Entonces, si las fotos salen como salen, no es porque uno sea un genio, sino porque es que hay personas que te han ofrecido su intimidad. Entonces ya ahí casi cualquiera puede hacer la foto. O sea, ya hay que apretar el botón, simplemente, no hay más. Tener un poco de técnica fotográfica, evidentemente. Hay que llegar más allá de simple hacer la foto, ¿no? Entonces, por eso te digo que se basa mucho en el agradecimiento y en la humildad, porque no depende de ti, depende siempre de lo que los demás te quieran dar. Entonces ahí siempre estoy... Y Sudamérica conecta mucho con... Con nuestra forma de ser. Con nuestra forma de ser. Por eso te digo que me siento... Entonces, ¿las fotos salen mejor allí? Pues probablemente, probablemente. ¿Por qué? Pues porque... Quizás transmitan esa forma de ser, ¿no? Esa empatía. Claro. Esa agradecimiento mutuo, esa simpatía. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que... Que, bueno, me han tratado, yo me acuerdo una vez en Chile, ¿no? Como anécdota, ¿no? En Yumbel, que es un pueblito muy pequeñito, que, bueno, que el hecho de que un fotógrafo español llegara hasta allí para fotografiar una tradición que tiene, la trilla yegua. Bueno, me recibió el alcalde, ¿no? Que el alcalde me recibió, ¿no? Súper agradecido de que, bueno, pero usted viene de España... Hace fotos. Hasta acá. Digo, sí, sí, vengo hasta acá. Evidentemente, estaba viajando por toda Sudamérica y, bueno, estaba visitando muchos pueblos, ¿no? Pero son muy agradecidas. Ellos entendían que era una cosa casi heroica, ¿no? Sí, sí, son personas muy agradecidas, muy agradecidas que te lo dan todo, ¿no? Te acogen, te dan alojamiento de manera desinteresada. Claro. Es un placer, es un placer. La verdad es que sí. Daniel, ¿y ese trabajo tú aquí lo puedes enseñar de alguna manera? ¿Podemos nosotros acudir a algún tipo de taller que tú impartas de enseñanza que tú nos puedas dar a aquellas que estén interesadas, a aquellas personas que estén interesadas en hacer? Claro. Mira, hay muchas ofertas formativas aquí en la provincia, muchas. Aquí en Cádiz, en la ciudad de Cádiz, como te digo, en la Escuela de Malo del Esteve participo como docente, en la UCA, también impartimos este tipo de talleres. Con Julián Ochoa hacemos Nadarat, que es un taller que un grupo siempre nos vamos a Marruecos a poner en práctica y a reflexionar sobre el fotógrafo y la fotógrafa que somos. Ahora se va a hacer un curso que tiene que ver justamente con esto, que es la fotografía de viaje, que lo organiza la UCA y que se va a impartir en el campus universitario de Jerez. Será justo después de Semana Santa. Y en él lo que vamos a ver es justamente eso, no vamos a ver cómo se maneja el flash ni qué es el diafragma, sino qué tengo que hacer, qué tengo que decir para hacerle fotos a alguien cuando caigo en la India y no conozco absolutamente a nadie, cómo me muevo, qué le digo. Le tengo que hacer, no que pose, pero sí que yo pasar desapercibido. Entonces, ese tipo de método, ese tipo de técnica que los fotógrafos empleamos y que lo hemos ido aprendiendo y depurando a lo largo de... Y a base de conocer a mucha gente y muchos tipos de personas. Pues eso, a mí me encanta compartirlo en el aula y entonces, bueno, el aula siempre se llena, siempre se llena afortunadamente y después, bueno, pues todos los participantes, después en experiencias posteriores, en viajes posteriores, pues ponen en práctica todo aquello y la verdad es que muchas veces incluso hay participantes que me escriben, oye Daniel, estoy en Hong Kong, le dije justo lo que tú me dijiste, le dije esto, esto y esto y la persona accedió a hacerse fotos, o sea, me ha dado resultados y al final se traen fotos porque muchas veces desde el punto de vista técnico, que es algo que prácticamente se puede aprender leyendo libros, tutoriales, viendo vídeos en internet, qué sé yo, tenemos un gran conocimiento técnico, pero no práctico, pero tenemos, por ejemplo, esa, esa, cómo decirte, es que acceder a las personas es una de las cosas más complicadas que existen, claro, tenemos ahí una timidez, una timidez, un muro ahí que hay que derribar, una enfermedad en la que adolecen muchos fotógrafos, sobre todo al principio, pero que tiene cura, que tiene cura, lo que pasa, claro, que hay que saber cómo, entonces fotografiar personas... Hay que saber cómo y tampoco sobrepasar ese límite que te pueda llevar a la arrogancia o te pueda llevar al fracaso. Claro, tú lo dijiste antes, empatía, empatía, esa es la palabra clave, empatía además por ambas partes, entonces, con un, basado en la empatía, hay muchísimos recursos y métodos y técnicas que un fotógrafo puede emplear y para hacer que puedas traerte la foto y que esa persona incluso se sienta agradecida y afortunada de que tú le estés haciendo la foto. Claro. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Entonces, bueno, eso que yo he ido aprendiendo un poco a base de palos y a base de errores y de darme cuenta, pues, lo exponemos ahí en el taller, en el curso y, bueno, la gente evidentemente coge nota constantemente. Y luego tiene que aplicarlo, que no es más complicado. Tiene que aplicarlo, claro que sí, claro que sí. La gente le da buen resultado. Pues yo animo a todos aquellos que tengan inquietudes fotográficas a que se animen a conocer tu trabajo, tu forma de enseñarles cómo hacerlo, que es muy interesante y, sobre todo, conocer el trasfondo de la fotografía y, en tu caso, de la fotografía humanística. Y, bueno, deseando de ver una exposición ya por aquí, aunque sea para los amigos y para la familia. Por supuesto, por supuesto. Os avisaré, pero segurísimo, segurísimo. Será muy interesante porque así vamos a conocer de primera mano tu obra, ¿no? Claro que sí. Y compartirla, que es lo más importante, compartir el arte, ¿no? Que para eso está, que el arte y la cultura tienen que ser los motores del camino. Así es. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a vosotros. Casares, Román, nombre completo, que también te podemos encontrar en Internet, supongo, ¿no? Sí, sí, en Internet. Claro que sí. Hay Facebook, hay también el blog, hay, en fin, hay páginas web, si me termino por ahí, algo aparecerá. Algo aparecerá. Algo contundente, diría yo. Muchas gracias, Dani. Y hasta otro día. Pues aquí, a vuestra disposición. Muchas gracias. Nosotros continuamos y vamos a hablarles después de la publicidad de la Semana Santa. En este caso, concluimos esta fase de mirador en cuaresma y lo vamos a hacer, pues, anunciándoles qué les va a ofrecer Onda Cádiz Televisión en la Semana de Pasión aquí en Cádiz. No se lo pierdan. ¡Gracias!